Bueno, hoy parece que tenemos problemas técnicos con el proyector A ver si nos traen otro y lo podemos enchufar y funciona Pero bueno, de todas maneras os voy contando la práctica de hoy Que es la última que tenemos de este seminario Es la práctica sobre enfermedades psicosomáticas Ya lo comentábamos el otro día Y lo primero es hacer un repaso de la clase que dimos de enfermedades psicosomáticas Que era más teoría Lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de este nuevo paradigma de entender la enfermedad Es que la idea de enfermedad en este caso se entiende como Una programación biológica que adapta al cuerpo A una situación que estamos viviendo como de estrés De demanda incrementada Luego en la enfermedad el cuerpo no es que esté funcionando mal Simplemente se está adaptando a una situación de mucho estrés Por tanto, si salimos de ese estrés El cuerpo volverá a su estado de equilibrio ¿De acuerdo? Más cosas La enfermedad, que sería la aparición de síntomas Sucede una vez se vive un conflicto emocional muy dramático En un lapso de hasta dos años Es un proceso en el que se va acumulando Esa intensidad emocional Y llega un momento en que no se puede mantener en la mente y se somatiza ¿Vale? Dependiendo de la persona y dependiendo de la situación Puede ser que al día siguiente ya estemos somatizando algo O que tengan que pasar casi esos dos años Antes de mostrar los primeros síntomas ¿De acuerdo? Esa reacción que tenemos impactante en esa situación determinada No es al azar Está programada con anterioridad por todas las situaciones que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida ¿Bien? Y ya veremos que no solo son situaciones de mi vida Sino que yo puedo traer una información heredada de mis antepasados Que me condicionan a actuar de una determinada manera en ciertos momentos ¿Vale? Luego, eso es otro punto clave Si yo quiero resolver una enfermedad y que no vuelva a aparecer en mi vida Tengo que eliminar también mi programación Porque si vuelvo a vivir otra situación parecida Mi reacción emocional va a ser igual ¿Bien? También hemos de tener que tener en cuenta que la enfermedad se puede agravar Si yo sigo acumulando emoción Es decir, si yo tuve un conflicto emocional con una determinada persona Eso hace que aparezcan síntomas Si yo sigo manteniendo el contacto con esa persona Los síntomas se pueden ir agravando Porque lo que hago es acumular más carga emocional ¿Bien? Separarme de esa persona Va a hacer que los síntomas se estabilicen Pero no que se resuelva el problema ¿Vale? Y por lo general, si me separo de una persona Al poco tiempo va a aparecer otra de características similares Con lo que no he resuelto nada Separándome de una persona Lo que tengo que hacer es Me doy ese espacio para que los síntomas no vayan a peor Pero luego tengo que hacer el trabajo De vaciar toda esa programación emocional Con la que yo actúo con esa persona ¿Vale? Bien Las situaciones en sí No marcan qué tipo de enfermedad voy a desarrollar Eso depende de cómo asocie mi cerebro los estímulos Y dependiendo de la zona del cerebro que procese esos estímulos Va a tocarse un órgano u otro O un tejido u otro ¿De acuerdo? Yo puedo vivir una situación Y la misma situación Cinco personas diferentes La viven de cinco maneras diferentes Unos la pueden vivir como una amenaza a su vida Y entonces van a tener problemas en sus órganos internos Sus órganos vitales Otros lo pueden vivir como una amenaza a su protección Por lo tanto se va a expresar en los tejidos que protegen a esos órganos vitales Otros lo pueden vivir como una desvalorización Y lo que tenemos son problemas De corazón, músculos, tendones, ligamentos, huesos O simplemente lo ves como un conflicto de relación o de separación Y entonces lo que tienes se expresa en los tejidos externos Lo que son los órganos de los sentidos y la piel Dependiendo de cómo lo viva cada persona Así se va a somatizar en el cuerpo ¿Vale? Y hay una lógica clara Es decir, aquí lo que estamos haciendo es descartar el azar Del proceso de la enfermedad Y eso es maravilloso Porque entonces nos da la posibilidad de resolverlo Si fuese al azar estaríamos vendidos No hay manera de solucionar eso Si hay una lógica clara Entonces si trabajo sobre las causas Resuelvo el conflicto Salgo de la enfermedad ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Vale ¿Entonces todas las enfermedades son estados emocionales? Todas las enfermedades son adaptaciones que genera el cerebro Porque está viviendo una situación de estrés ¿Vale? El cerebro hace que el cuerpo se adapte Cambie de su manera de funcionar Porque otra manera de funcionar Es más... Es óptima o mejor que la que tenías antes Para enfrentar una determinada situación ¿Vale? El ejemplo que ponía en clase Cuando dimos la parte teórica Era la de Haber comido algo Y que se te quede atascado en el estómago Un hueso, en un animal El cerebro Lo primero que intenta es que las células del estómago Segreguen más ácido Para diluir el hueso Si no puede Solo con las células del estómago Lo que hace es Decirle a las células Que se multipliquen Para al tener más células Poder producir más ácido gástrico Esa multiplicación celular es un tumor ¿Bien? Entonces, el cáncer no es algo irracional Que las células se vuelven locas Las células viven en un conjunto Que es mi cuerpo Gobernado por el cerebro Pero el cerebro no es el consciente Eso es una parte ¿Bien? El que gobierna al cuerpo Y le dice cómo seguir vivo Es el subconsciente Ese que no entiendo ¿Vale? Dime ¿Y en este caso en concreto? ¿Sí? ¿Cómo pasa eso con los genes desastudianos? ¿Cómo Que se heredan familiares Y se hereda una predisposición A determinados cánceres? Sí A ver Por un lado Esto de nuevo rompe con la idea O ideas que gobiernan en biología Según las ideas clásicas de biología Teoría darwiniana Las células serían incapaces De modificar su propio código genético Algo totalmente absurdo ¿Bien? Porque si una célula no puede Guardar información de lo que vive en su ambiente Que la adapte mejor A eso Si se lo vuelve a encontrar Es que cada día estaríamos empezando de cero ¿Bien? Y que al azar Resulta que esos cambios de información Son buenos para mantenerme vivo Es que es de locos O sea, eso no aguanta ninguna estadística de verdad Bien hecha ¿Vale? Entonces La célula es la que guarda la información que ella necesita La información relevante en sus genes Para poder utilizarlo después Y la célula tiene mecanismos para mutar sus proteínas Que las proteínas son los mecanismos que emplea para poder adaptarse al ambiente Claro, esas mutaciones de las proteínas las tiene que guardar ¿Y dónde las guarda? En los genes Para poder generar la misma proteína ¿Vale? Luego eso es la clave Si yo vivo una situación muy estresante Mi cuerpo va a guardar esa información Y la guarda en el código genético Para pasársela a futuras generaciones Luego está claro que si yo he hecho una adaptación muy importante Eso Mis descendientes Tienen esa tendencia también ¿Vale? Otra cosa es que esa información se tenga que activar Aquello del genotipo y el fenotipo El genotipo es lo que está escrito en los genes Y el fenotipo es lo que se expresa de esos genes Caso extremo, las abejas Las abejas tienen el mismo código genético Pero dependiendo de lo que se activa Tienes las obreras, los zánganos o la reina ¿Bien? Todo eso está en los mismos genes Pero la expresión es diferente Dependiendo del ambiente Con que te alimenten ¿Vale? ¿Bien? Entonces Aquí lo que hay que tener muy en cuenta Es que el propio cuerpo Es el que tiene la llave de cómo funciona Aquí no va nada al azar ¿De acuerdo? ¿Por dónde andamos? Pregunta Bueno, es que Como has comentado algo del cáncer Sí Yo había oído por ejemplo En relación a algo del cáncer Es que si en unos ambientes Pues se consumían ciertos productos cáncerígenos Sí Pues Por ejemplo algunos laborales Pues Había cierta gente que Que se enfermaba Sí Y eso es como se puede explicar Claro, a ver El problema El problema de la explicación clásica De la enfermedad es Que no te da Una razón Porque hay personas que enferman Y hay otras que no ¿Vale? Eso no vale como explicación científica Que te digan No, es que unos Pues tienen predisposición Y otros no Vale, ¿y cuál es la causa de la predisposición? ¿Por qué Diez personas Expuestas a lo mismo Pueden tener respuestas diferentes? Pues la clave está en la persona En el propio cuerpo En un ambiente De varios trabajadores O de varias personas Pues se enferman varios Sí, sí Pueden enfermar varios Pero con que uno no enferme Lo que te indica Es que hay algo más Que no ese estímulo externo ¿Vale? Ejemplo extremo Si nos quitan el oxígeno De esta habitación Nos morimos todos Bien, pues entonces El oxígeno está claro Que tiene que ver algo Con nuestra vida Pero Si de repente Nos dan un vaso De Yo que sé De leche A cada uno Y de repente Unos cuantos Empiezan a sentirse mal Entonces ya tendrá más que ver Con tu vida propia Con cómo está estructurado Tu cuerpo Que no con la biología común De todos Y esa es la clave El darte cuenta de Mis vivencias Son las que marcan Cómo mi cuerpo Reacciona De una manera u otra Dependiendo de lo De mi entorno ¿Bien? Es el cambio complicado ¿Vale? Pero precisamente Es el cambio Que te da poder Sobre la enfermedad Si yo entiendo Cómo funciona la enfermedad Y sé que principalmente Tiene que ver Con mis conflictos Pues entonces Puedo salir de ella ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Esto quiere decir Ahora Si tú sabes Que hay En tu familia Existe el cáncer Sí Dependiendo del tipo De cáncer Es una Una herencia Algo Sí Es un conflicto Diferente Bueno Lo que tienes que hacer Es evitar ese conflicto O luchar No Tienes que resolver La programación Que te lleva a actuar así En esas situaciones Pero para eso Claro Tienes que A ver Bueno Eh Pues resultará Complicadísimo De entender A ver Eh Un cáncer de Estómago Sí ¿Qué tipo de conflicto Es el que lo provoca? El tipo de conflicto Es el de No puedo digerir esto Vale ¿En qué momento? Esto le pasó a tu abuelo Sí ¿Tienes tú ahora? Bueno O tú quieres evitarlo Tú quieres evitar Que te pueda pasar algo así Sí ¿Cómo sabes qué es? ¿En qué momento? ¿Detectas tú Que hay algo Que no puedes digerir? Bueno Lo puedes detectar De varias maneras Una es Por las expresiones Que usas En una familia Se utiliza El no puedo digerir esto En otras familias Será Esto destruye mi vida Bien Son dos simbologías Diferentes Porque en tu cerebro Se están procesando Por zonas diferentes Como amenazas diferentes Bien Hay que salir del tema este De que mi lenguaje Lo controlo yo No Tu lenguaje Representa ¿Qué hay dentro de ti? Por eso usas unas palabras Y no otras ¿Vale? Bueno Perdón Es que ya me resulta Complicadísimo Si ya tengo que detectar ¿Qué es lo que no puedo digerir? Si no puedo digerirlo Y me lleva a una enfermedad Es porque no lo detecto A ver Si tú dices Es que esta situación En mi trabajo No la puedo digerir ¿Cuál es la situación Que no digeres? Pero a ver Cuando algo te lleva a enfermar Sí Normalmente Si tienes O yo creo Que lo hago yo Y que lo hacen La mayoría de la gente O sea Tú cuando te encuentras Te enfrentas a algo Te resulta muy difícil O huyes de ello Sí O buscas la manera De resolverlo Sí Si huyes de ello No puede Afectarte Sí Y si buscas la manera De resolverlo Se supone que Llega De alguna manera Puedes convivir ¿No? O encuentras la manera De convivir Sí Lo que pasa es que Ahí hay un También un punto a matizar Si la solución Que yo encuentro Es solución externa Bien Otro ejemplo Que ponen en los libros Un conflicto de territorio Se puede expresar Por ejemplo En la vejiga La vejiga O la orina Serviría para marcar El territorio Si yo tengo Una jaula Con un montón De pájaros maravillosos Y tal De repente Un zorro Entra por debajo Se come unos pájaros Han invadido Mi territorio Bien Yo lo expreso Con Un conflicto Infección de orina Lo que sea ¿Vale? ¿Cómo resuelvo yo Ese problema? Cojo y pongo Una jaula mejor Para que no pueda Pasar eso Es una posible solución Si mi cerebro La acepta El cerebro dice Vale Revertimos Ya no necesitamos Ese problema ¿Bien? Sí Vale Pero yo he tocado Realmente la causa De que haya reaccionado De esa manera Cuando el zorro entró Va a ser que no Si en vez de un zorro Llega un camión Y arrasa con mi Con mi jaula Voy a estar en lo mismo Me han invadido el territorio ¿Bien? No he resuelto nada A fondo He salido de la sintomatología Pero no he resuelto mi conflicto ¿Bien? Mi conflicto de territorio sigue Luego Lo que tengo que empezar A trabajar es ¿Qué significa realmente Para mí ese territorio? ¿Cómo me siento Cuando me invaden Un territorio? ¿Qué emociones se disparan? Y esa es la parte Que yo elimino Porque si no hay emoción Mi cerebro no lo procesa Como amenaza Luego No le ordena A ninguna parte De mi cuerpo Que cambie Sino que las mantiene En equilibrio La mejor opción Vale Sí, bueno Supongo que lo que no entiendo Yo es Yo no me paro A ver en todo momento ¿Qué emociones Se disparan en el mí Dependiendo de qué O qué no No sé Claro Por eso Existen estas cosas Lo vas a dejar Claro Entonces Tú sabes Qué enfermedad tienes Si has llegado a la enfermedad Es porque no te has dado cuenta De hasta dónde te ha llevado el conflicto Buscas aquí Cuál es el conflicto Y Con las normas básicas Empiezas a resolverlo ¿Bien? No todo lo que vives Es un conflicto Como para generar una enfermedad Para que se genere la enfermedad Tú tienes que vivir una situación Que Le ponemos la regla Mnemotécnica Y DAP Que es Inesperada Dramática Aislante Es decir No me siento entendido Por mi problema Porque claro Si yo cuento mi problema De que han entrado en la jaula Me van a decir Pues vaya Pues tres pollos Pues mete tres ¿Me entienden cuando me dicen eso? No Si mi conflicto es Han invadido Mi territorio Yo no me siento seguro ¿Vale? Y por último Tiene que ser Una situación A la que no le encuentro solución Por tanto Ese drama que yo he vivido No tengo manera de soltarlo Me siento aislado No hay solución No puedo descargar la tensión La mantengo internamente Y claro Al mantenerla interna en la mente Al cabo de un tiempo Genera los síntomas físicos Que es la manera del cuerpo De descargar toda esa tensión psicológica Se va a lo físico Y ya podemos atender ¿Vale? Pues Lo primero Si yo tengo una enfermedad Si quiero salir de los síntomas Que sería lo ideal Lo primero Salgo de los síntomas Y luego ya me preocupo Por esa programación Porque si los síntomas son graves Lo mismo no me da tiempo A quitar los programantes Vale Pues me voy a esa situación Que es de Hasta dos años antes De que yo vea Que aparecen los síntomas O que me diagnostiquen la enfermedad En ese lapso Y lo que busco Es una enfermedad O digo Un conflicto Del tipo que me explican En los libros En los diccionarios Una situación En la que yo he vivido Ese conflicto De manera inesperada Dramática Aislante Y no hay solución Si tengo una situación De esas Directamente Eso es lo que trato Porque tiene todas las papeletas De ser La desencadenante De mi enfermedad ¿Vale? Una vez haya resuelto El desencadenante Me tengo que ir A por los programantes Es decir Yo ya no quiero volver a vivir Esa enfermedad Entonces Tengo que eliminar Las respuestas Que yo ya tengo Programadas en mi cerebro Para que ante ese tipo de situaciones No reaccione de esa manera Bien Y esos programantes Los tengo que buscar En mi propia vida Desde que nací En el parto También se puede quedar Mucha carga emocional Que me condiciona después Durante la gestación Se está desarrollando El cerebro del niño Y el cerebro se desarrolla Por interacción De unas neuronas Con otras Y con el exterior Con lo que percibe del exterior Pero es que el exterior Del bebé Es la madre Luego Todo lo que está viviendo La madre El bebé Lo está incorporando Como estructuras Emocionales Bien Esto no es culpabilización De la madre Simplemente que nos tenemos Que dar cuenta Que eso va así De hecho Estoy convencido De que Los seres vivos Desarrollaron El ser vivíparos Porque al gestar Dentro de ti Le estás dando Una información Grandísima Que es imposible Que se la dé Un huevo El desarrollo Del sistema nervioso De un ser Que se gesta Dentro de otro Es muchísimo más rico Que no Un ser Que está en un huevo Y no tiene estímulos externos ¿Vale? Luego Lo que nos da Un salto evolutivo Importantísimo Es precisamente eso El poder Captar Información externa Mientras me estoy desarrollando Con lo que es algo Mucho mejor adaptado Al entorno ¿Vale? ¿Qué más cosas Pueden afectarme? Pues El proyecto Que tuviesen mis padres Para mí Eso también es una información Que se puede codificar Y que yo Estoy expresando Pues si yo voy a traer un hijo Porque va a ser el que me cuide En la vejez Pues curiosamente Yo tengo un patrón después Cuando crezco Que es que no encuentro pareja O me siento fatal Cuando intento tener una pareja ¿Vale? Porque esa programación Está ahí Y antes Todavía de mis padres Están Pues todos mis antepasados Que también Han podido vivir Situaciones muy dramáticas Guardarlas en sus genes Y pasárselos A todos los descendientes ¿Bien? Luego si queremos Resolver a fondo Pues tenemos un trabajo Bastante curioso ¿Bien? Cositas también A tener en cuenta Hay veces En que No somos nosotros Los que hemos vivido Una situación conflictiva Sino alguien Que es importante Para nosotros Y esto le pasa A los niños Los papás Son los que viven El estrés Los niños Son los que somatizan La enfermedad Le pasa a los niños Y le pasa a los animales De compañía Cuando los dueños Viven mucho estrés El animal de compañía Es el que enferma Como os comentaba antes También tenemos que tener en cuenta Si estamos enfermos Si identificamos Cuál es el estímulo Que me hace sentir mal Intentar apartarme De ese estímulo Mientras descargo Todo el conflicto Porque si no El estímulo Me está aumentando Esa carga emocional Hay veces que Puede ser complicado El buscar la información Del problema Y tenemos que estar abiertos A las simbologías Y las simbologías Pueden cambiar De persona a persona Porque hay personas Que son más visuales O más auditivas O más de sensación Y las simbologías Para cada uno Se expresarían De manera diferente Bien Os comento un caso De hace poco Una persona Tiene Una obsesión Con ruidos Pero solo le pasa Dentro de su casa Cuando está en el trabajo No le pasa Solo dentro de su casa Y eso le sucede Desde hace dos años ¿Cuál es el problema? Hace dos años Murió su madre Por ahí diría Pues que tienen que ver Los ruidos con la madre Bien Si haces la pregunta ¿Quién es el que hacía Cuando eras pequeño Ruido en casa? De repente aparece el padre Muy violento Vale Cuando había violencia ¿Qué hacía tu madre? Se intentaba interponer Entre mi padre y yo Bien Ahí ya tenemos Toda la simbología Es Padre violento Yo estoy en amenaza Mi madre es la que me protege Desaparece mi madre Vuelve ese estado de amenaza Estoy en peligro Y por tanto Mis oídos se agudizan Para detectar ruidos Cualquier tipo de ruido En casa Porque es el indicativo De que viene mi padre Y me puede hacer daño Comprendemos La cadena ¿No? ¿Vale? Si es su madre De su protección Claro En este caso El cerebro ve Que la protección desaparece Estoy vendido Tengo que estar más alerta Si trabajas En este caso Todos los conflictos Que haya habido con el padre Y eliminas Ese miedo A ser dañado Directamente El cerebro sale De ese estado de alerta Ya no necesita Centrarse en escuchar ruidos Se acabó el problema ¿Bien? ¿Entendemos? Vale Y lo último Que hay que tener en cuenta Cuando se trabaja Con enfermedades Realmente de siempre Pero bueno Con enfermedades También es muy importante Son las creencias Si yo creo Que mi enfermedad Es algo físico Que no tiene nada que ver Con las emociones y tal Es que directamente Ni voy a intentar hacer nada No lo voy a hacer Pero fijaros Hasta que punto Son importantes las creencias Que existe Lo que se llama El efecto placebo El efecto placebo Es un efecto Real Y produce cambios En el cuerpo Reales De hecho Hay operaciones Placebo Hay un caso Un experimento En el que se cogen Varias personas Se les opera De rodilla Se divide el grupo En dos A uno Se le hace La operación Real Con el protocolo Óptimo Y a los otros Simplemente Se abre la rodilla Y se cierra Al cabo Al cabo de dos años Todos han tenido La misma recuperación Los operados Reales Y los placebo Bien Luego el placebo No es que te esté Sugestionando Y eso se va En dos minutos No Son Es la capacidad Del cuerpo De sanar Si cree que puede sanar Porque el cuerpo Se controla a sí mismo Absolutamente Bien Pues exactamente igual Que funciona el placebo Funciona el nocebo Si yo creo que algo Me va a hacer daño Me lo hace Y funciona Pues En porcentaje Bastante parecido Al placebo Se conoce Porque Se han hecho Experimentos En los que se le da Placebo A personas Y claro Le tienes que dar El mismo prospecto De indicaciones De efectos secundarios Que el del medicamento real Y las personas Que están tomando placebo Te vienen a informar De que tienen Los síntomas Secundarios Y no han tomado nada Han tomado una pastilla De azúcar Bien Luego también es importante Lo que me dicen Y lo que yo me creo Y esto debería ser Importantísimo Para todo el personal sanitario Una cosa es El diagnóstico Y otra El pronóstico El diagnóstico Es que me digas Que me pasa El pronóstico Es que hagas De adivino Y me digas Cuando Me va a pasar Algo peor Bien Si yo me lo creo Lo voy a cumplir Luego Lo mismo que nos quejamos De los que Tiran las cartas Y esas cosas De anda ¿Cómo juegan con la gente? Porque les hacen creer Los médicos Hacen exactamente igual Si me están dando Un pronóstico Que yo me crea Y ese pronóstico Me hace daño Yo puedo hacerme daño Abundo en el tema De la herencia Porque es Un cambio muy fuerte Con respecto a lo que nos han contado Que los genes No están controlados Por la célula Y no se pueden cambiar No es cierto 2010 Estudio de Patricia Foster Sobre otro montón De artículos De investigación En los que se encuentra Que Cuando Se hacen selecciones No letales Es decir Hago un experimento Y someto a las células A un ambiente Que no las mata Las células Que mutan Para adaptarse A ese ambiente No tiene por qué Producirse Una división anterior Sino que ellas mismas Se presentan Adaptadas Perfectamente Al ambiente Y no hay ninguna Que muta Y se quede a medias Que sería Lo que deberías ver Si se produce al azar Debería haber Un montón de células Con mutaciones A medias Que no están adaptadas Pero lo que te encuentras Es o están adaptadas O no lo están Pero no hay medias Mutaciones Bien Y esto Es que es lógico Porque lo saben Los inmunólogos Cuando Las células Del sistema inmunitario Empiezan a buscar Un anticuerpo Para una infección ¿Cómo lo buscan? Si ese anticuerpo Ellas no lo tienen Codificado En su ADN Ellas son capaces De generar Proteínas nuevas Hasta adaptarse Al antígeno Y una vez Lo adaptan Ya son capaces De producirla A todas las células Es decir Es decir Hay alguna manera En que se informan Unas a otras De que Cómo crear Esa proteína Que se adapte Al antígeno El anticuerpo Paco no he entendido Yo eso de las Selecciones Es que como he venido Tal vez Pensaba que empezábamos A las 6 y media Medial Con la media Bueno No pasa nada Eso de las letales No he entendido Ese párrafo Hay muchos experimentos Que se hacen Con entornos En los que O la célula Se adapta O se muere Entonces claro De ahí extrapolas Que no La célula No se adapta A su entorno ¿Cómo no se va a adaptar A su entorno? Si es que la matas Ponle un entorno hostil Pero el que no acabe De matar a esa célula Y a ver que pasa Bien Hay un experimento En el que En 36 años Se colocó A unas bacterias En un entorno Que ellas no podían digerir No podían metabolizar No estaba en su ADN El conjunto de proteínas Que podrían hacer Esa metabolización En 36 años Han mutado Y ahora son capaces De metabolizar Ese Ese elemento 36 años Evolutivamente Eso no es nada Nada O sea En 36 años Una bacteria Es capaz de cambiar Su metabolismo Y adaptarse a otra cosa Vale Esto tiene mucho sentido Si la vida Es la que controla Su cambio Porque la vida Va a ser capaz Perfectamente De adaptarse A cualquier situación Porque es rapidísima En esos cambios Si es por azar Venga hombre Pon el número De bases que hay Di cuál es El ratio De mutación Cuáles son Las mutaciones positivas Cuántas se tienen Que acumular Para acabar de hacer Una cadena metabólica Eso es imposible Imposible Y luego Se meten con la gente Que cree que la lotería Le va a tocar A los que piensan Que el azar Es lo que mueve Los cambios genéticos A eso le toca La lotería Todos los días Y tenemos aquí Otro estudio Del 2014 En el que se condiciona Un grupo de ratones Macho Para que huyan Del olor De la flor de cerezo Y se consigue Con ese condicionamiento De los machos Que los hijos También huyan De la flor de cerezo Y los nietos También huyan De la flor de cerezo Es una información Olfativa ¿Cómo saben Los hijos Y los nietos Que hay que huir De la flor de cerezo? Bien Y además Se cogen machos Para que no pueda Pasar la información A través de la gestación De la hembra La única manera No lo dicen En el artículo Porque claro Es ir en contra De los dogmas De la biología La única manera De pasar esa información Es a través Del ADN Del macho Cosa muy lógica Bien Vale Pues ya hemos hecho El resumen Ahora ¿Cómo tratamos Las enfermedades? Bueno Tenemos Yo os propongo Tres sistemas Uno El tratamiento global Es decir Yo me siento mal Y lo que hago Todos los días Es Como una meditación Sobre cómo me siento Por mi enfermedad Tenemos otro Que es Tratar los síntomas Ir haciéndome consciente De cada síntoma Que tengo Cómo me hace sentir Y voy vaciando Toda esa tensión Y voy apreciando Cómo cambia mi cuerpo Cómo cambia la sensación Del síntoma ¿Vale? Y la última Es desactivar El biochoque Coger el diccionario Ver cuál es mi enfermedad Ver cuáles son los conflictos Que se expresan En esa enfermedad Y buscar en mi vida Cuando en los dos últimos años O desde que me diagnosticaron Más bien En esos dos años Que viví yo parecido ¿Vale? En el tratamiento global Podéis utilizar la receta Ya lo vimos En los primeros días Es simplemente Un audio Que te hace Cinco respiraciones Centrándote En tu problema ¿Vale? Por tanto Tienes que hacer una frase Que defina tu problema Y empezar a hacer Las respiraciones Puntuando la preocupación Que te genera La enfermedad Y al final Acabará desapareciendo ¿Vale? Solo que hay que ser Muy paciente Hay gente Que solo con esto Lo consigue Porque son metódicos Y todos los días Van avanzando ¿Vale? Pero Por ejemplo No es mi caso Yo no lo podría hacer ¿Sí? Siguiente Para tratar síntomas Pues Darme cuenta De Cuáles son Las sensaciones físicas Que yo tengo Centrarme en ella Y empezar a relajar Esa zona Hasta que cambie La sensación Esto sería Igual A una desensibilización Progresiva Que se utiliza Para quitar una fobia Y esto se puede aplicar Muy bien Con Alergias Para una alergia Yo no necesito El estímulo real Con que me imagine El estímulo Mi cuerpo va a funcionar De la misma manera Y va a reaccionar De la misma manera Luego Solo con mi imaginación Que es lo seguro Voy a poder hacer Un proceso En el que Descargo Toda la tensión emocional O gran parte De la tensión emocional Que hace que mi cuerpo Sobre reaccione Inmunitariamente Que es La alergia En cuanto yo Ese estímulo No lo identifique O más bien Mi cerebro No identifique el estímulo Con una amenaza Ya no hay ninguna reacción Del sistema de defensa Todo está tranquilo No tengo alergia ¿Vale? Luego con esto Podríais conseguir Hacer esos cambios Y por último Tenemos El trabajo Con el biochoque Os repito aquí Lo que os ponía antes Situación Que tengo que buscar Inesperada Dramática Aislante No hay salida En los dos últimos años Antes De tener los síntomas Es decir Si ya he pasado Diez años con la enfermedad ¿Vale? Pues hace doce De diez a doce ¿Vale? Y luego tendría que trabajar Todos los biochoques programantes ¿Bien? Para eso utilizamos Los diccionarios ¿Alguien se ofrece? Un linfoma Un linfoma Buscamos Linfoma Son Tienes aquí Linfoma Linfoma de No Hodgkin Linfoma Lomboabdominal Linfoma de células T Linfoma solo Lo que tendría es Te leo los Los posibles conflictos Si no trabajo Y no gano mi dinero No valgo nada Es un conflicto De desvalorización específica No trabajo Más Un conflicto De representación Funcional O simbología De la parte del cuerpo Tendría que ver Donde Se está expresando Para ver Para qué sirve Esa parte del cuerpo Entonces Esa desvalorización Tiene que ver Con la función del cuerpo Los brazos por ejemplo Sirven para trabajar Si tuviese algún problema Mis brazos Tiene que ver con El trabajo Linfoma no Hodgkin Es Miedo frontal Miedo a la enfermedad Miedo a salir Miedo a salir De la trinchera A ir al frente Miedo a ser descubierto Tener que cubrir Una situación Para no enfrentar El reproche O reclamo Este miedo A salir de la trinchera Sería muy claro Si yo hubiese tenido Un antepasado Que hubiese estado En una guerra ¿Vale? Yo puede que no tenga Ningún conflicto En mi vida Pero si estoy enlazado Con ese antepasado Si que puedo expresar Su conflicto ¿Vale? ¿Alguien que tenga Un tema Particular Y que quiera Trabajarlo Aunque no sea Muy importante Dime Litiasis 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 Vale Es una formación O aparición De una masa mineral En algún En algún Conducto Del organismo ¿Vale? Luego ahí Habría que ver Qué conducto es ¿Vale? Estaría relacionado Con personas Duras como una piedra También Con cuando una persona Quiere volver al polvo O hacerse polvo No puedo estar En mi territorio O no puedo Marcar límites ¿Te suena? ¿Alguna cosa así? Litiasis Biliar Conflicto de rencor Con tonalidad De muerte En el que estamos Enfrentados A una oposición Dura como una piedra La mía Renal Renal Litiasis Renal Conflicto De marcado Del territorio Más Conflicto De desmoronamiento De la existencia El conflicto De territorio Puede ser muy simbólico También ¿Te cuadra? ¿Sí? Vale Pues entonces ¿Cuándo te lo diagnosticaron? Hace Una decena Diez años Vale De diez a doce años antes ¿Cuándo invadieron tu territorio? En mi vida de pareja Sentí invadido Vale Justo en esa época Más o menos Bien Fue de una manera Inesperada Dramático Supongo ¿Te sentías entendido? ¿No? ¿Encontraste solución? Vale Pues entonces tenemos todos los requisitos Esa puede ser la situación ¿Vale? Entonces Lo que haríamos ahora Sería Trabajar sobre esa situación Primero Observa tu cuerpo Y dime si estás tranquilo O al haber hablado de esto Te has alterado un poco ¿De cero a cien por cien ¿Cuánto de tranquilo estás? Uno ochenta Vale Pues entonces vamos a mejorarlo un poquito ¿Vale? Conocer las técnicas La respiración Visualización ¿Cuál es la que tú empleas? La respiración Vale Pues llenamos abdomen En pecho A tope Bien Y cuando soltamos el aire Observamos Cómo cambia la sensación del cuerpo Bien Volvemos a puntuar Entre cero y cien por cien ¿Cuál es el nivel de tranquilidad? Vale Volvemos a hacer la respiración Llenamos Bien Punto otra vez Bien Hay algo que se atasca, que no acaba de irse ¿Estás bien? ¿Crees que va a haber problemas si vamos a ese recuerdo? ¿No? Vale Imagínate que el recuerdo lo vas a ver en una pantalla de televisión La tienes ahí a una distancia, a tres metros Tienes el mando de la tele Y cuando quieras le puedes dar al play para que avance la película En el momento en el que sientas que sube la emoción Apagas la tele y me dices en qué parte del cuerpo aparece ¿Ese recuerdo cuánto tiempo dura? En foto fija ¿En foto fija? Vale Observa tu cuerpo ¿Qué parte está encogida? Bueno, digamos, encogida no Acelerada sería el cerebro y la respiración El cerebro y la respiración Vale Vas a imaginarte que te puedes quitar la cabeza entera Y la vas a cambiar por otra que esté tranquila Bien Respiras hondo Y dime qué cambios notas Sigue igual tu cabeza, tu pecho Me siento más tranquilo ¿Qué le ha pasado a tu pecho? ¿También sabes lo que le ha pasado? Vale Vuelve a contactar con la foto fija Y observa cómo reacciona tu cuerpo Se acelera pero no ¿Qué parte se acelera? El cerebro, no un lugar concreto Puedes cámbiatelo por otro que esté más tranquilo Y dime qué ha cambiado ahora Bueno, ahora lo miro mejor el pensamiento Bien, vuelve a mirar a la foto fija A ver qué Qué sensación aparece Vale Puedes darle al play En cuanto notes que te altera Se tensa algo el cuerpo Paras y me dices ¿Qué está pasando con ese recuerdo? Reacciona tu cuerpo Reacciona mi respiración Se acelera Se acelera, ¿no? Vale Pues respira hondo Saca todo el aire de los pulmones Todo fuera, fuera Y puntúame entre 0 y 100% Cuánto de acelerado estás Vale Vale Mira, vamos a ampliar los toques ¿Vale? Empiezas Aunque estoy muy acelerado Quiero relajarme Cambias Aunque estoy muy acelerado Cambias Quiero relajarme Cambias Aunque estoy muy acelerado Cambias Quiero relajarme Respira hondo Y vuelve a puntuar ¿Cuánto de acelerado? ¿Cuánto de acelerado? Menos 40 Aunque me queda un 40 Quiero estar relajado Aunque me queda un 40 Quiero estar relajado Aunque me queda un 40 Quiero estar relajado Respira hondo Y vuelve a hacerte consciente De cómo está el cuerpo Puntúa ¿Cuánto sería? Vale Otra vez Otra ronda Queremos llegar a 0 Aunque todavía me queda un poquito Quiero estar calmado del todo Todavía me queda un poquito Estoy calmado del todo Todavía me queda un poquito Estoy calmado del todo Respira hondo Y vuelves a puntuar Y vuelves a puntuar ¿Bien? ¿Bien? No estoy a 0 pero Vale Vuelve al recuerdo Observa ¿Está en foto fija o ya se mueve? Se mueve Vete recorriendo Pero hazte muy consciente De cuando aparezca tensión En ese momento paras ¿Notas algo en la cabeza? Por casi conseguido He sentido Sí He sentido Un movimiento de la pierna Vale ¿Puedes recorrer ya ese recuerdo Sin conflicto? ¿Sí? Vale ¿Cuántos personajes hay? Dos principales Y tres adicionales Tres adicionales Vale En el momento en el que Somos capaces De ver la película En calma Solo con eso Puede ser ya que el cerebro Empiece a revertir los cambios Entonces entraríamos en esa fase De sanación Pero la fase de sanación También tiene Sus síntomas O sea que a lo que a nosotros Nos interesa Es vaciar completamente Toda la carga emocional Para que los síntomas Sean los mínimos Y la fase de sanación Dure lo mínimo posible ¿Vale? Para eso nos tenemos que meter Como siempre Por debajo de las defensas Y sacar toda la carga emocional Que está debajo ¿Bien? Por lo tanto Nos vamos a meter con el reparto A ver que queda por ahí Bien Coge al personaje principal Que eres tú Y me dices ¿Qué emoción ves En tu cara En ese momento? Puntúa De 0 a 100% ¿Cuánto? En el momento que se desencadena Esta cuestión territorial Sí En la emoción Que ves en la cara De tu personaje A 98% Vale Pues vamos a ir respirando O dando toques Lo que tú quieras Para bajar La carga emocional De esa imagen ¿Qué emoción ves 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 si en algún momento notas que se atasca me dices vale, la cara de tu personaje, que emoción muestra ahora claro, la situación real de ese momento a la que yo siento ahora yo, no es mi persona no, no el personaje si, fíjate solo en la imagen que aparece en tu mente de tu personaje y dime que emoción ves en esa imagen bueno, ahora es mucho menor si le tienes que dar un número, ¿cuánto sería? vale, seguimos bajándolo a cero respira puntúa mira de nuevo la cara de tu personaje dime que emoción ves ahora vale, no te conformes con eso, baja a la cero porque siempre que quede emoción hay un patrón todavía activo se resiste a llegar a cero vale ¿dónde notas todavía que queda algo? un poco la aceleración lo mejor que puedas ¿dejas que se vaya? ¿sí o no? ¿quieres que se vaya? ¿cuándo quieres que se vaya? ¿cuándo quieres que se vaya? pon el corazón en tu mano ¿qué necesita ese corazón? vale dale tú la tranquilidad acarícialo convéncelo como necesites dile lo que quiera oír mira de nuevo a tu personaje y dime qué emoción ves ahora en su cara vale vale vamos al segundo personaje ¿qué emoción ves en esa cara? ¿qué emoción ves en esa cara? ¿y eso cómo le hace sentir a tu cuerpo? ver esa cara de odio vale la indiferencia es una coraza ¿la puedes sentir en tu cuerpo? ¿la coraza? ¿de qué color sería la coraza si la tuvieras? ¿de qué color sería la coraza si la tuvieras? gris ¿de qué material? de metal ¿lleva hebillas? ¿puedes cortarlas? ¿puedes cortarlas? vale deja que caiga la coraza vuelve a mirar la cara de ese personaje que tenía odio ¿qué hay ahora? me gusta ponerme en su lugar pero entiendo que el odio ha disminuido ahora ¿cómo le hace sentir a tu cuerpo? ver ese odio apenas me altera ¿vale? ese apenas ¿dónde está? en tu cuerpo en el corazón de nuevo saca el corazón acarícialo quítale esa alteración que tiene vale vuelve a mirar la cara ¿qué ves ahora? qué emoción ¿ahora qué sería? otra cosa esa alteración ¿y eso cómo le hace sentir a tu cuerpo? no me altera de todas formas me cuesta mucho bueno, claro lo mismo ponerse en la situación de un mismo que la de otro es como que lo controlo mucho menos las sensaciones el grado todo vale de todas maneras puede ser normal ¿no? dependiendo de la persona que tengas delante y lo que te afecte a ti puede que las emociones ya sean bajas ¿vale? bueno quería de nuevo hacer este proceso no lo vamos a hacer completo para recalcar que trabajar solo la película es decir la situación no acaba el problema te metes debajo miras las caras y de repente aparecen otro montón de emociones que pueden ser tan intensas como las otras o hacemos el procedimiento completo o no estamos vaciando esa programación una vez hubiésemos acabado con todo este proceso para ese recuerdo tendríamos que ir a por los programantes ¿vale? os doy un par de pistas para encontrar programantes en nuestra vida desde el nacimiento ¿vale? nuestro cerebro suele funcionar por patrones temporales entonces uno de los patrones que que fija es un periodo entre el momento del nacimiento y el momento de la independencia ¿bien? esto en las culturas antiguas en las que había ceremonias de paso a la adultez es una fecha fija y por eso en las culturas antiguas se habla de que la vida son ciclos de 13 años de 15 dependiendo de la cultura ¿vale? en la nuestra tenemos que buscar cuando sentimos que nos independizamos de nuestros padres puede ser sentirlo simplemente es decir gané mi primer sueldo yo sabía en mi casa pero ya era independiente o no o tenía mi sueldo pero me sentía todavía atado y hasta que no me fui no me sentí independiente ¿bien? una vez encontramos ese momento de sentirnos independientes ese momento es el que fija el periodo cuánto dura mi cerebro lo que va a hacer es volver a repetir las mismas situaciones que vivió en el primer periodo de 0 al momento de la independencia en el siguiente periodo en el ejemplo de aquí tendríamos 0 años nacimiento y 14 años momento de la independencia ¿bien? si a los 5 años tuvo un conflicto a los 19 lo va a repetir y a los 33 y a los 48 porque iría repitiendo cada ciclo de 14 años ¿vale? luego con respecto a mi enfermedad si yo ahora tengo 48 años pues sé que si me voy a los 33 va a haber alguna situación que puede estar relacionada con eso ¿vale? o más bien en el caso del biochoque desencadenante el que hace que aparezca la enfermedad si ese biochoque yo lo viví con 33 pues tengo otro a los 19 que programa el de los 33 y tengo otro a los 5 que programa el de los 33 esos también los tendría que tratar ¿vale? dime tengo una pregunta porque estamos hablando de enfermedades que salen por las inocciones pero por ejemplo si tú tienes una accidente y una parte de tu cuerpo queda dañada y necesitas ciertas operaciones uno lo generalmente es la que más sufre ¿eso también tiene que ver con la inocción? sí a ver en lo que es el trauma es decir cuando hay un impacto las zonas que se rompen son las zonas que están en máxima tensión por dinámica de estructura si tú tienes una estructura que es flexible cuando hay un impacto se transmite la energía y no pasa nada pero si llega a un punto en el que hay rigidez se acumula toda la energía en ese punto y ahí es donde puede fracturar ¿vale? luego tiene su sentido que se me rompe cuando tengo un accidente pero el movimiento también es chulo a ver no sé si por la parte tuve una piedra y yo me despido la boca pero si yo me toque contra una piedra ¿sabes? sí, sí, sí entonces lo que primero dio pues a la piedra puede dejar de lado vale a ver tiene su explicación lo que pasa que cuesta cuesta aceptarlo los movimientos que nosotros hacemos no son conscientes y sobre todo cuando ya aprendes a andar en bicicleta el que conduce la bicicleta es tu subconsciente tú ni te das cuenta de qué estás haciendo el subconsciente capta una realidad muchísimo mayor que la que nosotros creemos entender y cuando tenemos un accidente lo que suele pasar es que hay una distracción hay un fallo muscular y todo eso tiene una explicación anterior cuando encadenas todo te vas al accidente miras cuáles son los significados de los de los síntomas que te quedan e intenta encontrar conflictos en tu vida de esa manera justo miras incluso puedes descodificar los dientes cada diente tiene su significado las caries tienen su significado todo tiene su significado si miras que dientes fueron los que se dañaron o incluso si es la mandíbula o tal puedes encontrarlo ahí y miras cuál es el conflicto entonces puedes buscar qué estaba viviendo yo si ese accidente es de mayor es mi vida pero si ese accidente es de pequeño es que están viviendo mis padres o incluso qué expreso yo porque yo puedo tener un accidente como repetición de un accidente que vivió algún antepasado pero si ese accidente no lo provocaste tú ahora que estáis hablando del accidente mi marido sufrió un accidente pero me iba conduciendo él y perdió dientes se dio con el con el cristal de adelante salió del periodo y tal y el impacto fue en la boca pero él no provocó nada él iba de copiloto no la explicación es la misma lo que pasa que tenemos que aceptar que nuestra vida no la dirigimos nosotros y que nada pasa al azar bien que hay como una comunicación entre subconscientes que se juntan para que pase algo lo que pasa que asumir eso es como uff es difícil es difícil sí sí la cuestión es si esa posibilidad existe y la puedo desactivar trabajándolo pero cada uno tuvo una lesión totalmente diferente claro una conexión cerebral y es claro y cada uno tendrá su experiencia en su vida de hecho creo que está en el libro los accidentes también tienen su significado o sea que lo miramos ahora esto lo podéis buscar y descargaroslo al móvil es un diccionario que lo podéis tener en el móvil pero no es el mismo ¿no? sí sí es el diccionario bioemocional ese sí es el pero que no es exactamente igual no 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 es igual que este este es bastante más completo y este lo han sacado hace poco y también es muy interesante traba en vez de ser un diccionario te describe los conflictos más por sistemas ¿no? pues el sistema circulatorio el sistema digestivo bien perdón por lo abajo es 57 el último sí 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 porque no no te independiza justo en 14 14 0 0 el cerebro suele ser muy literal con los números entonces es si fue con 5 meses o sea 5 años 9 meses 3 días son 5 años más 9 meses más y 3 días más que tienes que sumar a lo anterior claro vale por eso no es exacto no es aproximado ¿vale? es un caso real de una persona sí y después tenemos otra posibilidad también de ciclos que es por armónicos es decir cada pues si yo tengo un accidente con 16 años multiplico por 2 con 32 puedo tener lo mismo multiplico por 3 también o por dobles ¿bien? entonces si busco mi biochoque desencadenante y lo divido por 2 lo divido por 3 lo divido por 4 lo divido por 5 voy encontrando diferentes momentos de mi vida que pueden estar relacionados con ese conflicto al tener unas fechas acotadas me resulta mucho más fácil centrarme y decir ¿qué vivía yo por entonces? y de esa manera llego más fácilmente a los recuerdos ¿vale? si queréis ahora buscamos más biochoques ¿me devolvéis el diccionario? por favor gracias nada yo creía que al final era el subconsciente el que mandaba si pero lo he escuchado decir alguna vez si, si pero cuando es el consciente has dicho antes el que cambia la programación del cuerpo para que las células se adapten no, no, no subconsciente siempre subconsciente ¿siempre es? subconsciente ese es el que programa y las células empiezan a adaptarse y por tanto a enfermar el cuerpo a funcionar de otra manera que se enferma si o sea que es el subconsciente ¿no? no, no, no el consciente casi lo podíamos definir como el que se da cuenta de todo lo que ocurre pero él no hace nada es decir hasta lo que yo estoy diciendo no lo procesa el consciente si yo tuviese que ordenar las palabras que estoy diciendo tendría que pararme ordenarlas todas y luego decirlas y yo las digo sin sin detenerme ¿vale? luego todo el procesamiento todos los pensamientos vienen del subconsciente el consciente se da cuenta de lo que está pasando es como la manera que tiene el cerebro de observarse funcionar y es la manera también para cambiar te observas te das cuenta de que está pasando que desencadena que y por lo tanto puede haber opción a cambio la opción del cambio es parte del consciente una vez que el consciente ha detectado no, no la opción del subconsciente lo ha sacado y la opción del consciente no la opción al cambio es también una opción que tiene que tener ya el subconsciente si el subconsciente no tiene ninguna posibilidad de cambio ¿vale? al consciente ni se le ocurre el consciente es como un espejo de lo que hace el otro vale, accidente la función sería cambiar de forma estado de rutina los acontecimientos la monotonía por la fuerza es decir hay algo que de lo que quiero salir no me atrevo y rompo de esa manera ¿no? creas un shock para despertarte recordar marcar algo o traer algo a la memoria es una manera que tiene el cerebro de romper algo o obligarte obligar al consciente a darse cuenta de algo al consciente casi recordárselo a sí mismo para abrir otras posibilidades es como que el patrón que estás teniendo es demasiado fuerte no puedes cambiarlo por los mecanismos normales entonces necesitas un choque más fuerte para pararte entonces te para y a partir de ahí sí puede reprocesar dime ¿qué dientes se te tocaron? el paleto ¿el paleto ¿cuál? ¿el de la izquierda? vale este los el paleto de la izquierda la parte de la izquierda es la que representa la madre y la parte de la derecha es la que representa el padre luego si se parte el paleto es la madre izquierdo madre derecho padre para los zurdos también para los zurdos hay inversión hay inversión ahí hay que mirarlo porque puede ser zurdo pero no del todo hay que sí hay que comprobar si son los de abajo te digo dientes vale vale el segundo el primer incisivo es el diente de la madre en su función de madre y personalidad como madre y el segundo es yo mismo pero en relación con mi madre serían como me veo yo con respecto a ella vale los de abajo los colmillos los colmillos vamos vamos un momento que además hay que buscarlo si es de leche o es el definitivo vale esta es la lectura del de leche definitivo definitivo es abajo ¿cuál? las cuatro de abajo vale dientes de arriba dientes de abajo los dientes de abajo a la izquierda son los dientes de la búsqueda de los afectos amor-ternura y los dientes de la derecha es lo realizado en el trabajo entonces cuadrante inferior izquierdo el de en medio sería el de la dulzura el siguiente hacia la izquierda la recepción y hacia la derecha tiene que ver con la agresividad y el siguiente tiene que ver con la protección entonces si partes todo eso pues quiere decir que es no voy a usar mi agresividad para oponerme a nada es como quedarme rendido ante todo porque la protección también se parte la dulzura y la dulzura y la recepción es como un gran shock en el que me quedo bloqueado y no no actúo hacia afuera es como no tengo esa energía de la rabia para poder oponerme entonces me cae encima y no sé ni qué hacer dime de los definitivos de arriba a ver cuadrante superior derecho es el que marca la relación con el amor del padre y sus derivados y el izquierdo sería el de la relación con la madre y es el simétrico las caries en esos dientes expresan conflictos de dominación bueno es un tema diferente pero yo me estoy haciendo un lío muy grande porque yo pensaba que la parte exterior del cerebro es el que producía los razonamientos y nosotros nos dirigíamos por los razonamientos pero escucharte que nos son el subconsciente que nos dirige y yo pensaba que las emociones estaban en la zona interior del cerebro que era la distintiva y ahí estaba bueno el subconsciente es que físicamente no lo localizaba en ningún lado yo creía que ahí estaban las sensaciones y lo relacionaba en la parte exterior y el subconsciente donde se localiza físicamente el cerebro el subconsciente es que también es el neocortes es decir la parte emocional estaría más ligada a a lo que se llama el sistema límbico que sería lo que nos el primer paso cuando aparece el cerebro es el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano tiene reacciones de cero o nada o sea todo o nada bien cuando aparece el cerebro límbico encima lo que le permite es modular la intensidad de la emoción ya puedes tener una graduación y luego aparece encima la capacidad de prever ¿vale? que es el el razonamiento todo eso es subconsciente todo ¿bien? ¿y lo racional? lo racional es subconsciente es un procesamiento de tu cerebro del que tú conscientemente te das cuenta entonces lo consciente es una sensación casi exacto exacto nosotros pensamos que gobernamos los pensamientos pero los pensamientos que nos vienen son los que están programados por las estructuras que se han creado con nuestras vivencias yo pienso siempre de la misma manera porque mis vivencias han troquelado mi cerebro de esa manera si yo empiezo a tener otras vivencias mi cerebro aprende es plástico cambia y entonces tengo otro tipo de comportamientos claro el tema es la razón no es lo que manda en esa estructura la razón es la manera de procesar la información pero el que manda en para decidir entre dos maneras de procesar es la carga emocional si una manera de procesar la información tiene una carga emocional muy intensa esa es la que vas a sentir como cierta y la otra la vas a sentir como más dudosa si lo racional fuese lo que manda no tendríamos problemas porque todos nos entenderíamos lo racional es lógica y la lógica no tiene fallos pero nosotros no nos movemos por la lógica nos movemos por lo que nos hace sentir entonces en cuanto vemos una lógica que nos hace sentir amenazados intentamos retorcerla para que encaje con aquello que nos tranquiliza ¿bien? realmente es como si digamos tenemos como un cerebro digamos un cerebro el cerebro que es de un robot y todo lo tenemos ahí sí y entonces todas nuestras reacciones tienen que ver con ese cerebro que no lo manejamos sí y luego de ahí pues sale la palabrota que puedas decir o la frase que puedas decir pero realmente sale de ahí o sea que realmente uno no inventa nada o sea lo tienes que tener dentro todos los conocimientos por ejemplo técnicos en mi caso por ejemplo parece lo único que tengo en el cerebro entonces todos esos conocimientos los tengo en ese cerebro y los tengo que ir sacando o bueno van saliendo a medida que lo voy necesitando sí no los saco yo digo ahora voy a sacarla no sé qué no o sea salen tu cerebro funcionaría como claro funcionaría como una gran base de datos que nunca para entonces todo lo que está recibiendo lo está indexando y está buscando qué relaciones tiene con lo que tú ya has vivido antes con eso es con lo que prevé el futuro entre lo que percibe más los patrones que tiene aprendidos ¿vale? por tanto siempre intentamos siempre vamos a prever un futuro parecido a lo que ya hemos vivido antes o sea si yo pienso por ejemplo en el concepto del rozamiento ¿no? es un concepto físico sí entonces realmente yo cuando intento calcular el rozamiento de un famoso plano que se desliza y no sé qué hay una fuerza para aquí y otra para y tal realmente yo con lo que estoy trabajando en un papel pues es sacando pues los datos que cuando a mí me han ido enseñando eso pues se me han ido grabando ahí y en ese momento yo no estoy inventando nada más que simplemente estoy sacando de ahí salen de ahí las cosas ¿no? sí y así en todo ¿no? sí las emociones no digamos claro en cierto sentido nuestra vida hasta que no te haces consciente de la manera de cambiarlo es una película de un personaje en el que tú estás dentro pero que tienes muy pocas posibilidades de cambiar nada de lo que va a hacer de su guión claro entonces yo por ejemplo todas las discusiones que he tenido con mi mujer las que las que tenías que tener las que tenías que tener espera espera que se me ha ido un poco el tema entonces yo la una cosa que os decía un día que cuando yo yo digo después de 50 años no puedo cambiar porque después de 50 años son tantas las cosas que tengo en mi mente que es prácticamente imposible o sea las cosas que te han ido metiendo durante 50 años que has sufrido que has como decía Henry Ford tanto si lo crees como si no tienes razón entonces entonces no entonces quiero decir que en mi teoría es decir a ver yo la única cosa que puedo hacer para vivir un poco en paz es intentar olvidar todo lo que tengo en mi cabeza que tú me decías no lo tienes que echar a ver a mí es sinónimo de olvidar sí pero olvidar 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 solo la parte la componente emocional no no la otra componente no la otra componente no la olvidas la otra cual la otra componente que son toda la percepción que has tenido a través de tus sentidos que se guarda en otro sitio en tu cerebro no se guarda junto con la emoción son dos piezas separadas vale si tú vacías la información emocional el procesamiento que se hace de esa información es absolutamente diferente porque las prioridades son diferentes pero mejor si vacío todo si vacías todo entonces te quedas como un bebé y vuelves a empezar no, algo así me pide en el cuerpo no me quedo como un bebé o sea yo si vacías todo si vacías todo te quedas como el bebé no digo no, no no me quedo como un bebé o sea no vacío porque vaciar todo significa también no quiero pensar ya está no pienso pues no pensar la mejor opción para no pensar es dormir drogarse o morirse y eso no es vivir no, no, no no eso no es vivir si la cuestión aquí es lo que te hace sentir mal es la respuesta emocional ante las cosas con que toques la respuesta emocional toda la percepción cambia tu vida entera cambia solo con la respuesta emocional lo que pasa que la respuesta emocional va encadenada con todo lo demás cambia la respuesta emocional y mi procesamiento de la información cambia por lo tanto mi comportamiento cambia solo es una cadena sangrado en cías eso se llama técnicamente gingivitis eso ya fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces tendrías el significado del diente más la familia Y además el sangrado es como querer echar esa parte de la familia Aquí pone en el de... Sí, sí, el otro Palabras no dichas Palabras no dichas Deseos no expresados Ejecutar comentarios desagradables y no poder responder Y luego pone también... Ese es el conflicto Luego el resentir Que es lo de volver a sentirlo, ¿no? Claro No puedo expresar, aclapar el vocabulario No puedo retener lo que tengo Y solución emocional Solemos no sacar los resentires... Bueno, leelo tú que lo hacemos Vale Sí Uy A ver Solución emocional Aquí en la solución emocional Yo no coincido con cómo lo resuelven ellos ¿Vale? Pero sí es interesante leerlo Porque te está poniendo un contexto Que luego puedes trabajar Como lo hacemos nosotros Liberando la emoción ¿Vale? Solemos no sacar los resentires Y estos se quedan anclados en los dientes La ira y la rabia se acumulan en el itis de la gingivitis ¿Vale? Todos los itis son inflamaciones y por lo tanto Van asociados a rabia Debemos expresarnos libremente Si no es de una forma lo será de otra Puede ser directo, por escrito, a un amigo, un terapeuta Mediante el arte, la música, la pintura, el baile Mediante el deporte, la expresión corporal Lo que debemos tener claro Es que eso que necesitamos decir Es bueno decirlo Y existe una manera de hacerlo En la que no causará más problemas Y resolverá los tuyos Como por ejemplo La mejor terapia para la gingivitis Es subir a la montaña Y gritar el resentir en positivo Soy libre, soy mujer Lo que sea ¿Vale? Esta solución Sería la que nosotros tenemos Cuando ponemos a la persona con la que tenemos el conflicto delante Y le decimos todo lo que nos ha hecho Nos lo imaginamos Se lo decimos Y vamos vaciando toda esa carga emocional Que está detrás de lo que quiero decir Que es la que me hace decir eso ¿Vale? Si yo vacío todo eso Resuelto conflicto Bien Gracias Bueno Yo creo que ya estamos en la hora ¿No? ¿O no? Si dime La cadera Cadera Vamos allá Cadera Bien Conflicto de desvalorización Con tonalidad sexual O en la portancia Es decir Si una mujer no pudo llevar a su hijo ¿Vale? Que la manera de llevarlo natural es colgado aquí En la cadera ¿Vale? Si no se ha podido llevar Es como que hay un conflicto de desvalorización Y por eso se resiente El hueso Más acepciones Golpes bajos Sentirse derribado Como por un guadañazo Conflicto de ser incapaz de recibir Problema de pareja Relacionado con algo feo Sucio Y luego la connotación sexual Soy un mal compañero sexual No doy placer Soy un mal tipo que engaña Hay cada uno Que vaya viendo que le cuadra ¿Vale? Son como diferentes aspectos Del mismo conflicto ¿Vale? Y luego tienes aquí ¿La cadera derecha y la izquierda? Si La cadera derecha sería la acción Y la izquierda es la recepción Entonces Uno de los conflictos Por ejemplo Sí El conflicto de incapacidad En recibir Por ejemplo Pues sería Si yo hago algo para recibir Y no lo consigo Me viene a la cadera derecha ¿Bien? Si yo estoy esperando Que me lo den Y no viene nunca Entonces es la cadera izquierda ¿Bien? Estaría ahí ¿Vale? Bueno Pues Ya tenemos eso Repito el proceso Que es el mismo de siempre Hay que hacerlo paso a paso Una única emoción por vez Siempre Despacito Cobardes Voy a sentirme mal si voy Si creo que sí Vacío Y lo importante es Siempre el cuerpo Si el cuerpo está en tensión Si estoy moviendo un pie Hay algo ¿Vale? Diga lo que diga la mente La mente está preparada Para justificarlo todo Luego No le hago caso Y el cuerpo es el que me va a expresar Realmente Que conflictos hay Bien Lo primero Trabajar con La situación Y para eso Hago una película Y puedo ir por esa película Despacito Me imagino que voy A cámara lenta La pongo Pongo la pantalla muy lejos Pongo la película en blanco y negro Le quito el sonido ¿Vale? Con todos esos cambios Lo que hago es Bajar la intensidad emocional Y me resulta más fácil Actuar Y vaciar ¿Vale? Luego Voy dándole todos los demás detalles Hasta meterme dentro Y acabar De recorrer toda la situación Una vez haya soltado Todas las emociones ¿Vale? Luego Tengo que mirar las caras De todos los personajes Y vaciar la emoción Que me hacen sentir Si las sensaciones Hay pues yo no siento nada Cogemos Aunque veo una cara Llena de cabreo Dejo que se vaya Veo una cara llena de cabreo Dejo que se vaya ¿Vale? Porque si la cara No está en paz Hay algo Lo sienta yo o no Acordémonos De que podemos tener defensas Que nos aíslen De las sensaciones del cuerpo ¿Vale? Siguiente paso Exagerar la situación Pasó lo que pasó Pero podría haber sido Mucho peor Que es cuando nuestra mente Se mete en lo negativo ¿Vale? Pues podemos exagerar Esa situación Vaciando las nuevas emociones Que surjan O incluso Hablando con el personaje Y diciéndole Lo que nos ha hecho Cómo nos sentimos Qué consecuencias ha tenido Que sufro todavía Hoy en día Y si fui yo El que cometió El pecado ¿Vale? Pues lo hacemos al revés Le cuento Qué le hice Cómo me sentí por hacérselo Cómo se sintió él Qué consecuencias ha tenido En él Eso que hice ¿Vale? Y lo importante es Darme cuenta De la carga emocional Que viene detrás De las palabras Las palabras dan igual Lo importante es la carga emocional ¿Vale? Luego Hablamos con los personajes Puedo hacer algo por ti ¿Quieres decirme algo? Te llevo a algún lugar seguro Donde te sientas protegido Donde te sientas valorado Donde te sientas aceptado ¿Vale? Y por último Las frases para sacar la culpa Lo siento Perdóname Por haberte obligado a hacer esto Por haberte hecho sufrir Por haberte obligado a tratarme mal Te quiero y gracias Por todo lo bueno y lo malo Que has hecho por mí O me has hecho vivir Todo lo que has sufrido en la vida Ha sido culpa mía Yo lo quise así ¿Vale? Si nos creemos cualquiera De esas frases Toques Porque eso significa Que hay una emoción detrás Respaldando la frase Lo que queremos es dejar Las frases vacías De sensación Con eso hemos soltado Toda la culpa Porque mientras tengamos culpa Reaccionamos para evitar ¿Bien? No somos libres Y por último La integración Fúndete en mí Y estaremos juntos siempre Hacemos el gesto Físico Para que el cuerpo lo sienta Y así resulte más fácil Encontrar lo que pueda quedar ¿Vale? Y después de ese proceso La pregunta ¿Cambiarías algo de lo que pasó? Si te viene a la mente Sí Es que todavía queda algo más Y habría que ir a por eso Y seguir vaciando ¿Vale? Muy bien Pues Muchísimas gracias Por vuestra atención Y Gracias Gracias Espero que Sobre todo Sea útil Si lo ponéis en práctica Será útil Si lo guardáis En vuestras cabecitas Pues menos Pero bueno Siempre es un comienzo Y nada Si tenéis alguna duda Que tenéis el correo Paco Arroba libertademocional.es Me mandáis cualquier duda Que tengáis Yo respondo En cuanto pueda ¿Vale? Y os recuerdo Que el martes que viene Está la clase Gratuita Para hacer a través Del cuerpo La música El movimiento El arte Un contacto Con esas emociones Con esas cosas Que pasamos por alto Que podemos ir cambiando En nuestra vida ¿Vale? Es otra manera De trabajar Como más suave Simplemente Cambiando Pues Esos patrones Que tiene mi cuerpo De reaccionar ¿No? Sin ir a buscar Cosas profundas Y complicadas O sea que ¿A qué hora? Es en En el centro Armonía Que está En el sector Pueblos Pegado a la avenida De Colmenar Viejo A la altura De la comandancia De la guardia civil ¿Esos escultores? ¿Esos escultores? Pues escultores Ya no sé Ni dónde está Pues escultores Da a la avenida Da a la avenida Sí, sí Da a la avenida De Colmenar Viejo ¿Es cerca de la fuente? Sí Muy cerquita de la fuente ¿En el armonía? Sí Es el martes De seis y media Ocho y media Y traeros ropa cómoda Porque nos vamos a mover Un poquito Y tal O sea que si os traéis Unos calcetines De esos que no resbalen Mejor Venga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias